No les ha pasado que ustedes andan en una relación sentimental que saben que no es más sino un amor de verano que a algunos nos dura un año, cinco meses y a otros unos días y que realmente usted sabe que ahí no va a pasar nada porque usted va a volver con su traga eterna, la que no ha podido superar y se encuentran los amigos en el camino ¿Qué pasó con la que iba a ser la mamá de tus hijos? Y a esta relación le apuesta alma, vida y corazón Baila, presenta en su casa Usted no cerró el ciclo anterior y sabe que Esa mujer en la linda página que no he pasado Un hermoso libro que no ha terminado Una linda historia que no tiene fin Y se jura y le jura a todo el mundo que ya lo olvidó Bebé, usted sabe que no ¿Qué pasó con la que iba a ser la mamá de tus hijos?